Música Hola que tal amigos de Youtube como están sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión tenemos un producto muy especial enviado por Burson Audio Y se trata de un amplificador de audífonos el modelo Soloist SL Este amplificador de audífono es de clase A Es decir que es uno de los mejores del mercado Y para los que no saben que es un amplificador Vamos a explicar a grandes rasgos el concepto de un amplificador de audífonos Básicamente esto es una tarjeta de audio externa Mucho más poderosa de la que tienes en tu PC Ya que las tarjetas de audio de tu computadora Cuando le conectas unos audífonos o unas bocinas Empieza a distorsionar Incluso se escuchan ruidos del procesador en tus audífonos Eso pasa porque la tarjeta de audio no es buena Y por ende esta es la mejor opción si tu quieres la mejor fidelidad de audio Ya que no solo vas a tener un sonido más cristalino Sino que va a amplificar la potencia de tus audífonos o bocina Ya que es un producto altamente recomendado En otras palabras vas a conectar tus audífonos a este amplificador Porque van a sonar mucho mejor que en tu computadora Bien amigos vamos a sacar el amplificador de su caja Aquí lo tenemos como pueden apreciar Lo retiramos Que belleza chicos Se ve muy bien Ok que más tenemos Aquí tenemos unos cables RCA Vamos a ver que más tenemos Tenemos la fuente de poder Tenemos una tarjetita de Burzon Audio Bien amigos aquí tenemos nuestro Burzon Como pueden apreciar tiene una terminación de aluminio cepillado Que se ve muy elegante Aquí tenemos las letras Burzon El jack para nuestros audífonos que es de 6.35 milímetros Si tus audífonos son de 3.5 milímetros Puedes utilizar un adaptador Aquí tenemos dos botones Y la rueda de volumen En la parte de atrás vemos que tiene dos entradas RCA Que tienen este cover que la verdad se agradece Su conector para el cable de alimentación Y su switch de encendido Para hacer funcionar este amplificador Necesitamos un DAC Que en inglés significa Digital to Analog Converter Que en castellano significa Que es un conversor Capaz de transformar La señal digital En analógica Así que vamos a traer el DAC Conectarlo a la computadora Traer mis audífonos A ver como suena Bien amigos ya conectamos El amplificador al DAC Vía cables RCA Y del DAC a la USB De nuestra computadora Ahora vamos a hacer Una prueba de audio A ver como suena Los audífonos Bien amigos Tengo el volumen del DAC Al máximo Así que vamos con la prueba de audio Subimos por aquí Escuchen Escuchen Wow Parece un speaker Somos audífonos Y parece un speaker Wow Que calidad de sonido Chicos Wow No lo puedo creer Suenan muy bien La verdad Que suenan muy bien Con este amplificador Así que nada Mis amigos Este fue el unboxing Y review Del amplificador Burzon El modelo Soloist SL Ya saben que Si quieren adquirir Un amplificador Como este En la descripción De este video Te dejo La página oficial De Burzon Por si te interesa Conocer Los detalles técnicos De este amplificador Así que nada Mis amigos Si te gustó Este video Por favor Regálanos un like Suscríbete A este canal Síguenos en Facebook Y Twitter Chequen la descripción De este video Tenemos muchísimos Links para ustedes Recuerden que subimos Un video diario Así que nada Mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Hasta un próximo video Bye Bye Chau ¡Gracias!